Música Dice que ha venido nuestro Redentor Dice que ha venido el niño Jesús A cantar, a bailar, es ya Navidad A cantar, es ya Navidad A bailar, es ya Navidad Poquitos de cielo, poquitas de seda Tiene el viñito, bien lindo Hola Hay que ver al niño, que alegre está Hay que ver al niño, que alegre está A cantar, a bailar, es ya Navidad A cantar, es ya Navidad A bailar, es ya Navidad Poquitos de cielo, poquitas de seda Tiene el viñito, bien lindo Niñito Jesús Poquitos de cielo, poquita de seda Tiene el viñito, que lindo Niñito Jesús Hay que ver al niño, que alegre está Hay que ver al niño, que alegre está A cantar, a bailar, es ya Navidad A cantar, es ya Navidad A bailar, es ya Navidad Poquitos de cielo, poquita de seda Tiene el viñito, que lindo Niñito Jesús Aplausos Aplausos Aplausos